Este año seguimos con un proyecto que comenzamos el año pasado, que fue por los 100 años de la reforma universitaria. Nos planteamos trabajar en gran formato con la técnica de silografía, el taller de grabado. Hicimos un mural bastante grande, tiene 7 metros y algo, son 10 matrices y 10 estampas. La idea es colocarlo en algún lugar de la universidad, que quede como un mural estable. Así que estamos trabajando con el soporte de ese mural. Está la estampa en tela y las matrices, las maderas talladas, también se van a montar como parte del mural. Y después trabajamos conjuntamente con Matías Targueta, que él da el taller de piano. Y estuvimos trabajando con una presentación que hizo él en la sala Riggicano. Nosotros desde el taller de grabado trabajamos con los temas musicales que iba a presentar él, con algunos autores y escrituras de esas canciones. Y trabajamos grabado también en telas. También lo presentamos, tipo escenografía para su presentación. Y bueno, ahora está eso en la biblioteca Cajuan Fijoy, de la UNI. Y hay también parte del otro mural, unas telas que son parte del proceso del mural que te comentaba recién. ¿Y qué complejidad o qué características particulares tiene trabajar en gran formato? Bueno, tuvimos que traer, por ejemplo, una prensa más grande, porque la que teníamos acá era más pequeña. Las maderas son bastante grandes, son de 80 por 50, más o menos. Así que trajimos una prensa grande. Y también tiene una particularidad, que es un trabajo colectivo el que planteamos ahí. Estas 10 maderas se tallaron en conjunto con toda la gente del taller. Y eso siempre presenta dificultades, el trabajo colectivo, dejar las individualidades y trabajar en conjunto. El dibujo, desde el dibujo, el tallado. Pero salió bastante bien, los resultados, estamos muy conformes.